Si usted tiene una afectación por lluvias, sean inundaciones o deslizamientos, la vía correcta es usar el número de emergencia 911 para dar un trámite rápido a la problemática con la Comisión Nacional de Emergencia y con los comités locales que se encuentran en cada cantón. Las autoridades de la CNE ya se encuentran atentos al aumento de las lluvias en buena parte del país. En la zona sur, por ser la primera donde se instala la temporada lluviosa, se vienen presentando fuertes aguaceros durante los últimos días. Más bien sí es importante hacer un llamado de que estamos ingresando a la época lluviosa, sobre todo en lo que es el Pacífico de nuestro país. Y más bien el IML nos ha indicado que para la tarde es posible que se presenten aguaceros intensos, sobre todo en las zonas de Quepos, Parvita y la zona sur de nuestro país, lo que es la región. Durante estas épocas hay que ponerle mucha atención a ríos y quebradas, debido a que las lluvias en las montañas pueden propiciar cabezas de agua que provocan accidentes fatales. También las zonas de deslizamiento tienen que ser monitoreadas constantemente por las personas y si ven algún elemento extraño, informarlo de inmediato para evitar situaciones de riesgo.